Música Heyyyy, what up guys, gente, como están, sean bienvenidos a este nuevo video En donde les contaré todas las novedades de la nueva actualización de Dragon Ball 2 Así como otras cositas que se acaban de anunciar en la New York Comic Con Esta actualización trajo grandes cambios, comenzando por la nueva forma de ordenar y buscar tus trajes y equipamiento La cual es más sencilla entre comillas, ya que si bien a muchos se les facilita de esta forma A mi me hubiera gustado más que te dejaran buscar las cosas por su nombre También añadieron la posibilidad de que tu sed de habilidades sea completamente aleatorio Esto dependiendo de tu estilo de juego, a distancia, con ráfagas de ki o equilibrado Sin embargo, con lo que nunca se meterá será con tu transformación, esa si la tienes que escoger tú Ahora puedes poner las misiones secundarias en dificultad fácil Esto será completamente gratis si eres nivel 60 o inferior Pero de ahí para arriba te cobrará medallas TP Dependiendo de que tan difícil sea la misión, te cobrará más o menos medallas Sin embargo, su coste es mínimo, siendo el más bajo de 3 medallas y el más alto de 10 También tenemos el nuevo modo de duelo cruzado El cual no es para nada un crossplay Pero sí un nuevo modo completamente gratis y bastante divertido a primera vista Y ya, porque desgraciadamente no lo he podido jugar Sin embargo, la sala de espera del mismo es parte de Toki Toki City Un hermoso detalle para los más nostálgicos Otra cosa muy destacada sería que ya podemos subir más allá del nivel 99 Específicamente podemos llegar ahora hasta el nivel 120 Con esto también suben todas las estadísticas de tu personaje Para representar esto en tus atributos los mismos tendrán números de color morados Otra cosa que no he podido probar es el festival Que dependiendo de tu facción te dará recompensas diferentes Sin embargo, no puedo mostrar mucho porque tampoco lo he jugado Pero ya conocemos algunas de estas Las cuales son atuendos de estos personajes Pero de colores diferentes o customizables Pero sin duda lo más importante que ya jugué E incluso hice el tutorial es el Ultra Instinto Que además de ser visualmente hermoso Es fiel al anime Dándonos una ventaja increíble a un coste muy alto Poco o nada se dijo sobre Shinoverse en Comic Con Así que pido disculpas por un error mío de adicción Las versiones de PS5 y Series X no estarán disponibles sino hasta 2024 En este año también recibiremos por lo menos otro DLC Que traerá consigo otro mapa y varias cositas más Sin más, espero este resumen de la actualización les haya gustado mucho Yo espero con muchas ansias el nuevo anime de Dragon Ball Dragon Ball Daima Y espero les haya gustado este video Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!